AIMO AIMO NETERLUBUSHÉN NUINAMIRIA ENTERPLOTEA El mundo, el mundo, el mundo para los dos Dime cómo te sientes He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol He tenido la sensación de que me quieres Si por ti eso me ha hecho grande, sigo usted y ahora sé quién soy Yo le entrego mi corazón, si aún lo quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Si no estás se detiene el tiempo Si no estás por siempre Te voy a esperar Si no estás se detiene el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Oh, 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 oh Te voy a esperar